Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal el calor aquí en Guayaquil, en la sierra que por lo general hace un frío espectacular a veces que uno dice que hermoso estar acá en la montaña, en la sierra? También está muy caliente, ¿qué está pasando con el clima? ¿Qué debemos hacer para ayudar a nuestra ciudad, a nuestro país? Yo creo que el secreto simplemente ya lo sabemos todos, ¿no? Más árboles, más áreas verdes necesitamos para de esta manera amortiguar tanto calor que se siente, pero de forma desesperante. Bueno, siembre un árbol, ponga flores en su casa y tratemos de mejorar el clima. Hoy vamos a hablar de un tema que le va a encantar a las mujeres y yo sé que también a los hombres. Vamos a hablar sobre la colorimetría, colorimetría, vuelvo a decir, colorimetría. A veces las palabras se mostraban porque uno está nervioso en las cámaras. Y usted va a decir, ¿cómo Karina va a estar nerviosa? Pues sí, cada vez que grabamos un programa, el detalle, la posición donde uno se sienta, el cabello, la luz, todo eso es realmente una experiencia que día a día se renova y día a día también estamos, estamos bien, no estoy bien, ¿cómo me siento? ¿Cómo hablo? ¿Cómo digo? Pero en fin, todo es con la finalidad que usted reciba un lindo programa. Llame a sus hijas, llame a todos aquellos que están en su vecindario y que les gusta esto del maquillaje, los colores, el estilo, para que vean este programa. Yo hoy me puse un color rojo, azul, blanco, dorado, entonces estoy con unos colores que me encantan y vamos a preguntarle a la experta qué tal, qué es esto de la colorimetría, cómo nos influye en nuestro aspecto personal, también nuestro aspecto profesional y qué recomendaciones nos da. Así que ya la tengo aquí al lado mío. ¿Cómo estás Mar? Bienvenida. Karina, muy muy feliz de estar en este programa y hablando de algo que me apasiona como es la colorimetría, ¿no? Que no todos conocemos a profundidad pero que siempre está acompañándonos. Bueno, ¿qué es la colorimetría para que nuestro público que está viendo nuestro programa conozca de este tema y comience a ponerlo en práctica? Karina, la colorimetría es un sistema en donde las asesoras de imagen analizamos qué colores favorecen a las personas según sus propias características físicas. ¿Qué características? Por ejemplo, color de cabello, color de ojos, color de piel y también contraste, o sea, ¿qué contraste hay entre el cabello y tu piel? Y de ahí determinar qué colores te favorecen, cuál es evitar y qué combinaciones te van a quedar muy bien. Bueno, yo tengo el color de cabello típico, color cabello negro, ojos oscuros, piel ni tan blanca, ni tan morena, entonces soy como el común denominador de la ciudad o del país. En ese tipo, en ese estilo, ¿qué es lo que mejor nos va? Bueno, probablemente seas un invierno profundo o puede ser un invierno frío, ¿no? La colorimetría tiene cuatro grupos que es invierno, verano, otoño y primavera, como las cuatro estaciones. Y cada grupo tiene pues personas, por ejemplo, en invierno, normalmente suelen ser piel blancas, medias, pelo negro, o por ejemplo, en primavera suelen ser pieles cálidas, rubias, ojos cálidos, brillantes, algunas. Y bueno, según eso, van a ver colores que les quedan mejor. En tu caso, probablemente, no sabemos todavía porque es un estudio más profundo, pueda ser un invierno. No, en los inviernos son pieles frías que les quedan muy bien los tonos azules, los colores que estás puesto, te quedan maravillosos, ¿no? Hay colores más fuertes, profundos, azules, verdes oscuros, rojo, el rojo me imagino que te debe quedar espectacular. Como a ti, que tú estás con rojo, con una blusa muy linda y Mar tiene un cabello negro lindísimo, luce guapísima. Y con ella estamos aprendiendo sobre esto de la colorimetría. Bueno, en el aspecto personal, ¿cómo nos influye en el aspecto profesional? Porque a veces uno tiene que ir a un trabajo, a una organización, a un evento y no siempre a todos los eventos o a todas las actividades debemos ir con el mismo estilo, con el mismo color. ¿Cómo esto se aplica con esto que tú sabes? Bueno, te cuento Karina y les cuento para las personas que nos están viendo que el color en nuestra imagen es más del 50%, por no decirles el 70% de nuestra imagen. Es decir, si nosotros estamos con un color correcto ya tenemos el 70% de nuestro look ganado, ¿no? Muchas veces decimos, no es que quiero verme elegante, entonces voy a poner colores tierra, ¿no? Que normalmente los usamos como neutros, ahora con el estilo money queremos vernos súper elegantes. Pero ¿qué pasa? Que así nos pongamos colores, entre comillas, elegantes. Si no van armonizados con nosotros, nos restan elegancia. Así tengamos un look muy caro o con colores muy, por decir, elegantes, pero al restar nuestra armonía, al quitar la armonía en nuestra piel, se nos quita la elegancia, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver incluso en... Yo veía un programa tuyo, yo antes de venir estaba viendo los programas que hablabas de la psicología de los colores y es verdad, cuando uno va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, el color celeste es un color que es muy conciliador, ¿no? Que es como, yo quiero este trabajo, pero yo también soy una persona honrada. Entonces, los colores celestes son muy buenos, por ejemplo, para entrevistas de trabajo. O, pues, si es un lugar de noche, usualmente usamos colores más oscuros. O sea, todo influye con nuestro look y con el mensaje que querramos dar. O sea, todo comunica, ese es mi lema, todo comunica y más nosotros con nuestra imagen. Bueno, lo que acaba de decir Mar, me encanta porque es cierto, a veces se dice, está de moda el color violeta, está de moda el color menta y todos corren a ponerse ese estilo de color o ropas con esos colores, pero no a todos o no a todas les queda bien un color determinado. Entonces, la moda a veces no es para todo el mundo. Claro, sobre todo porque hay un grupo grande que se divide entre pieles cálidas y pieles frías. Usualmente las pieles frías les queda un tipo de azul, un tipo de celeste, un tipo de rosa, un puxi. ¿Por qué digo tipo? Porque todos los colores tienen su variación entre colores cálidos y fríos. Un color cálido es que tiene un fondo amarillo. O sea, puede ser un azul que tenga un fondo amarillo y ya se va haciendo cálido. O puede tener un fondo azul, si es un color frío. Bueno, esto es algo más como profundo, ¿no? Pero... Muy técnico. Claro, muy técnico. Es muy técnico. Entonces, las personas que tienen, las personas frías, de piel fría usualmente suelen tener un subtono rosa en la piel. Un subtono azulado, pero leve, ¿no? No es que voy azul o soy rosada. Incluso color oliva, esas pieles que se ven un poco verdosas. Ok. Ya, y las pieles cálidas también, hay unas pieles que son olivas cálidas, se las ven amarillitas, pero un amarillo bonito. Y se broncean usualmente cuando van a la playa. O sea, se hacen doraditas. Entonces, esas personas que ustedes las ven como doradas, como bronceadas, pero a lo doradito, son pieles cálidas. Muy bien. Ok. Pero no todo queda ahí porque ahí se analiza también el color de tu cabello, el color de tus ojos, si eres brillante, si eres opaca, si se te ve suave y los colores también pues van acorde. Bueno, eso que nos está diciendo Mar es muy importante porque estamos en un programa que es para la familia y todo lo que hacemos nos va a afectar nuestra psicología, todo lo que nos ponemos, cómo lucimos, nos va a dar un empoderamiento, nos va a dar fortaleza, nos va a dar seguridad o nos va a deprimir, dependiendo de lo que están las personas usando o cómo lo están reflejando. Inclusive el color de maquillaje que usamos. Con eso nos vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Quédate con nosotros. Vamos producción. Nos vamos a ese corte. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estamos hablando sobre la colorimetría con Marc Campos y la importancia del color que usamos inclusive en el maquillaje. Estábamos hablando de la ropa, los colores, dependiendo el tipo de piel que tenemos o el color de cabello. No a todos les queda bien un color determinado, no a todos les queda la moda y hay que más bien ver cómo se combinan los colores dependiendo del color de cabello que uno tiene, del color de piel. En este momento le quiero hacer una pregunta a Marc sobre el maquillaje. El maquillaje es tan importante. Muchas personas dicen no, no me gusta el maquillaje, entre más sencilla mejor. Pero el maquillaje tiene un impacto en la forma en que las personas nos perciben y también en nosotros cuando nos vemos en el espejo. Realmente nos levanta el ánimo, nos fortalece la autoestima. Cuéntanos. Así es. Incluso le comentaba a Karina que hay estudios en donde se revela que las mujeres con maquillaje se las ven más capaces, con más aptitudes para trabajar, más profesionales versus a las que no se maquillan para nada. No es malo no maquillarse, está muy bien para cuidado de la piel, pero ya cuando vamos a trabajar en el ámbito profesional o para un evento, el maquillaje siempre va a resaltar nuestras facciones, nuestros pómulos, nuestro color de la piel se ve más saludable. Incluso por eso el rubor, la importancia del rubor y de una buena base, para que el rostro se vea más compacto o más saludable, que es lo que estábamos comentando. Incluso con respecto de la colorimetría, a veces tengo clientes que me dicen, Mar, pero es que mi color, amo el naranja, amo el color naranja, pero yo digo, ese color no está en tu paleta de colores. Pero ok, vamos a hacer una excepción. Lo usas lo más abajo posible, o sea, cerca, lejos del cuello, porque el color que te favorece o desfavorece es el que está más cerca de tu cuello, digamos hasta la cintura, todo esto va a abarcar. Lo usas algo descotado, con un metal que te favorezca, porque también es importante si te queda el plateado o el dorado, en este caso, por ejemplo, que le quede el plateado. Entonces usas algo plateado, pero en el maquillaje no negociamos, el maquillaje no se puede negociar. Si tú te pones, si a ti te quedan los colores rosas, por ejemplo, y te pones un color bronce o te pones un color tierra, tu pómulo se cae. Te ves de más años, te ves cansado. Lo mismo con el color del labial. Si te pones un color que no te queda, tu color, todo tu color de piel y tu semblante va a cambiar. Entonces es sumamente importante, todas las sombras, el color de las cejas, sumamente importante. Todo eso que está diciendo Mar, tómalo en cuenta, porque para nosotros las mujeres y también para los hombres. Ahora es increíble ver cómo los hombres cuidan mucho su imagen y muy bien, excelente. Inclusive hay hombres que se ponen un poquito de maquillaje, se ponen un poquito de base para que no se le vean las imperfecciones del rostro. Tenemos en la pantalla una imagen, en este momento producción nos está poniendo una imagen de dos mujeres, una rubia y una morena. Mar, ¿qué recomendaciones nos da? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cuál es el objetivo de ver los colores de ropa? ¿Es el cabello? ¿Es el maquillaje? ¿Qué observaciones nos puedes decir? Esta actriz tiene profundidad, que es lo que decía de las mujeres inviernos, ese contraste de piel. Entonces a ella le queda mucho mejor el cabello más oscuro, los colores rosa, el color negro o gris, que es el que tiene, porque su cara va a ser el primer plano. Podemos usar todos los colores del mundo, pero cuando usamos un color en armonía, en nuestra colorimetría, nuestro rostro va a resaltar. Cuando usamos un color que no nos favorece, nuestro rostro va a quedar en segundo lugar. Entonces lo que pasa con la imagen cuando está todo rubio, todo claro, se pierde, ¿no? Se la ve borrosa. Entonces su rostro no es el protagonista en ese momento. Entonces ahí obviamente donde está el visto, con el cabello oscuro y de color rosa le favorece a esta actriz. O sea que si tienes un cabello rubio y te pones ropa blanca, ropa clara, no es lo correcto, no sería lo correcto. No, está bien si es que es naturalmente, pero en este caso no le favorece a ella porque está fuera de su naturaleza. Por ejemplo, si alguien es rubio natural, le va a quedar los colores claros. Hay que ver si cálidos o fríos. Pero si es rubia y tiene los ojos claros, sería linda como, por ejemplo, se pone un vestido floreado. Claro, pero por ejemplo si alguien es muy blanco, muy rubio, muy claro, mucha luz, le pones algo negro, tétrica. La piel le cambia, si tiene un color doradito se vuelve palio. Entonces hay que ir en armonía. Claro, mucha gente utiliza el negro para todo, pensando que el negro es elegante, el negro es elegante y realmente no es así. No, por ejemplo, algunas personas que están dentro de la problemetría de las otoño, que decía, que son más cálidas, cambiamos el color negro por un café oscuro, un café más cálido, porque también hay cálidos fríos y cálido, perdón, café frío y café cálido, ¿no? Los cambiamos. O un azul, algo que esté dentro de su paleta oscuro, pero no negro. Muy bien. A veces a mí me maquillan y yo por lo general me maquillo, no soy experta, pero trato de que me quede bien. Y a veces cuando me maquillan me quieren poner café en la pestaña, en las cejas, pero dicen, no, es que las cejas van café. Digo, pero si mi cabello es negro, ¿cómo me voy a poner café en las cejas? Se ve el contraste y se ve terrible. ¿Por qué esa creencia de decir que las cejas tienen que ir café? Porque el color negro en ocasiones para algunas personas pueden ser muy fuertes, muy... El color negro siempre va a aumentar edad a veces o nos puede hacer ver más fuertes. Entonces el color café lo suaviza el rostro, pero la cuestión es que sí se puede poner café, pero un café frío en este caso de las pieles frías y un café que parezca casi negro. Pero por ejemplo yo... Eso, eso, que parezca casi negro. Pero por ejemplo yo, yo que tengo... A mi cabello a veces cambia de color, a mí me da mucha risa. Según la ropa, a veces se lo ve más negro, a veces se lo ve más café. Y cuando el cabello se me ve negro, yo también rompo la regla. Yo me pongo no sombra negra, sino que un rímel que ya esté muy gastado. Eso, eso, eso. Lo limpio y los cabellitos de las cejas me los pongo con rímel negro. Sí, eso. Entonces ya hay un... Pero de manera sutil. Claro. De manera sutil. Eso es lo que yo hago, así es como me arreglo las cejas. Entonces por eso cuando me ponen café se nota el contraste. Claro, no es que normalmente suelen poner un café cualquiera. Claro, sí. Entonces no es así. Y yo digo, no pues. Me dicen, no es que el café le da otro tono a su rostro. Y yo digo, pero se ve la diferencia. Pueden conseguir un café para probar un café que sea muy oscuro y que sea frío. Ya, muy bien. Gracias por la recomendación. Les voy a dar mi paleta. Muy bien, muy bien. Y sobre la foto que estamos viendo en este momento en la pantalla. Bueno, ella es... A ver, sí. Ella es Ana Hathaway. Obviamente el color rubio. Miren cómo la hace y el cabello negro como resaltan. Claro, que es diferente. Muy bien. Es la diferencia porque el rubio la desaparece. A ver, de ahí viene esta actriz. En cambio le favorece el color cabello miel. Miren cómo cambia con el cabello miel. ¿Sí? ¿Cómo cambia? O sea, se la ve espectacular. O sea, depende. Hay personas que les quedan... Zendaya con ese cabello. Ella es una mujer cálida, otoño profundo. Y miren con el cabello más cafecito como ella resalta, ¿no? El color correcto de cabello y de ropa nos va a hacer ver con mucho más estilo a sistemas deportivos. A sistemas deportivos nos va a ver elegante. Aquí también esta actriz. El color camel la desaparece. Y ella, por ejemplo, es alguien que le quedan muy bien los colores brillantes. Ella es una primavera brillante. Son de esas pieles que son doradas, pero más claritas y con ojos transparentes. En las siguientes fotos, no sé... Por ejemplo, los colores brillantes a ella le lucen. En cambio, los que están con una X son colores borrosos para ella. Entonces, ella como naturalmente tiene brillo en sus ojos, en su cabello y en su piel, le queda lo mismo. Colores que brillen. No que brillen la tela, sino que sean más saturados. Muy bien. Y más vivos. Muy bien. Y bueno, esas son paletas... Así son las paletas digitales de cada persona. Y sobre las paletas digitales, una cosa es la parte digital, pero ya otra cosa es la en vivo, en la realidad. ¿Sí funciona? Sí, funciona. Yo siempre aconsejo que tengan un celular que vean los colores reales, pero yo también tengo mis paletas. Por ahí las dejé. Son paletas físicas para las personas que quieren la paleta física. No sé si las podemos ver. Bueno, claro, hay diferencias, pero siempre yo aconsejo que tengan celulares que tengan colores reales. Bueno, eso es lo difícil, pues, el saber si ese celular realmente funciona o no funciona. Pero si no, tienen la opción de la paleta física que tengan. Yo creo que mejor la paleta física, porque ya algunas ocasiones a veces uno ve un color en la pantalla de la computadora o en la pantalla del celular y ya en la vida real realmente no te hace match. Bueno, está sumamente interesante esto que estamos hablando con Marc. Ponga atención, lo estamos haciendo aquí en nuestro programa Carina en Casa porque queremos que usted se sienta bonita, linda, radiante. Y cuando nos sentimos así, nos sentimos más empoderadas y nuestra autoestima mejora. No solamente la autoestima tiene que ver con lo que nos sentimos por dentro, sino como nos sentimos por fuera. Así que nos vamos a un corte y ya regresamos. Ya estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Carina en Casa. Estoy con Marc Campo y ella ha traído a un modelo. Por lo general, siempre se trae una mujer, pero para que vea que también los hombres están muy preocupados de su imagen. Mar, explícanos qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué son estos colores? ¿Qué son estas telas? ¿Y qué le vas a hacer a nuestro modelo? Bueno, las asesoras de imagen que realizamos colorimetría, tenemos un set de telas que se llaman la MEC. En donde hay, pues, están clasificadas, por ejemplo, telas que les quedan a las personas que son otoño, telas que les quedan a las personas que son invierno, primavera y verano, ¿no? Obviamente esto es algo general porque, como les comentaba al principio, dentro de cada estación hay subestación. Por ejemplo, invierno brillante, invierno frío, invierno oscuro, profundo. Pero con esto ya se tiene una idea. Esto de aquí nosotros lo realizamos con luz natural a las 10 de la mañana y, pues, obviamente con camisa o camiseta blanca. Ah, ok. Si la persona tiene el cabello pintado, le solemos tapar con una tela blanca también para que no afecte en el rostro, ¿no? Cuando usamos colores que nos favorecen, la luz rebota de manera correcta a nuestro rostro. Cuando usamos un color que no nos favorece, nos hace marcas, nos hace ver de mayor edad. Si tenemos marquitas, nos hacen que se vean más, con menos cabello todo. O sea, cuando es un color correcto, nuestros ojos brillan, la piel se ve más saludable. Incluso hasta más cabello se nos ve. Entonces, es un antes y un después, ¿no? Bueno, obviamente vamos a hacer lo posible ahora porque, obviamente, no estamos con luz natural, ni son las 10 de la mañana, pero esperemos que lo puedan ver en sus casas, ¿no? Muy bien. Yo me solté el cabello para que vean la diferencia del cabello negro, el maquillaje, la ropa. Claro, sí, sí, sí. También es diferente el cabello recogido y el cabello suelto. También cambia el look, cambia la cara, cambia la ropa, cómo luce, dependiendo cómo está su cabello. Claro, obviamente el cabello recogido se va a ver más elegante. El cabello lacio proyecta más autoridad, el cabello ondulado proyecta más dinamismo, más verte más dulce, todo influye, ¿no? Pero también influye que nos favorece porque hay algunas que no nos queda muy bien el cabello recogido, sino mejor suelta y otras al revés. Entonces, todo tiene que ver, eso ya es visajismo. Muy bien. Entonces, él es una persona, yo la considero que está dentro de invierno, la persona es de pelo negro, tiene una piel que tiene un fondo rosa, incluso si le pueden acercar la cámara, tiene como rositas. Entonces, él es una persona que es fría, de piel fría, ¿no? Él puede tener un alto contraste o contraste medio, eso se lo ve mejor con una foto en blanco y negro. Y obviamente, pues su cabello, sus ojos, son cafés oscuritos, ¿no? Cafés oscuros. Entonces, a él le voy a poner algo que, todo lo contrario de lo que le quedaría. Por ejemplo, si a él, en nuestro modelo le ponemos este color tan opaco, él se pierde, él se lo ve cansado, se lo ve mayor, ¿no? Y lo que queremos es que resalte. ¿Cómo él va a resaltar? Va a resaltar con un color más vivo, ¿no? Aquí tenemos los colores de invierno, pero ya les digo, hay que ver dentro de los inviernos que quedaría mejor. Gracias. Pero, por ejemplo, si le ponemos un color rojo, obviamente va a resaltar, va a ser un cambio total, ¿no? Se lo va a ver más vivo, su piel va a brillar más. Además, también un azul. Dentro de este azul hay que ver si le queda un azul más oscuro, un azul más brillante o un azul puro, ¿no? Pero este es el general. Este azul también le va a favorecer mucho más versus a los otros colores que eran opacos. Muy bien. No sé si se pueden dar cuenta, ¿no? También, aparte de los colores, realizamos con los lame que son plateados y dorados. Aquí vamos a poner dos ejemplos. Y con este, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. Y este de aquí, ya. Entonces, el dorado no es uno de sus colores principales. Si le pueden hacer un zoom, lo hace más oscurito y él no es oscuro, es una piel media. Lo hace más oscurito, quizás le hagan que se le vean muchas más ojeras. Y, sobre todo, dense cuenta que aquí lo que más llama la atención es el color dorado. Él pasa a segundo lugar. Versus cuando le ponemos un metal que es más favorecedor. El que ahí, el que está en primer lugar es su rostro. Su rostro, este color, así sea brillante, no lo opaca. Y la luz rebota de forma correcta para él. Entonces, así vamos viendo qué colores le favorecen. Aparte, hacemos un cuestionario de saber en el sol, ¿cómo se pone tu piel en el sol? ¿Se oscurece más? Se oscurece. Probablemente, si se oscurece muy rápido, ¿no se hace dorada? No. ¿No se hace roja? No, se oscurece, no. Probablemente, él sea un invierno profundo. Probablemente, que tienden a oscurecerse rápido. O sea, les da el sol y se oscurece. Y ahí hay que ver dentro de los inviernos si les quedan los azules más oscuros, los rojos más oscuros, más avilados y así. Ya. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, aprender todo esto, cuando van a comprar telas, tienen que ir en la mañana. Claro. Tienen que ir en la mañana y a las 10 de la mañana ir donde venden todas estas telas maravillosas y realmente coger la tela y probársela y mirarse y estar en un espejo y ver qué color luce mejor. Claro, sí. O hacerse primero un análisis, ¿no? Normalmente, esto se lo hace con un experto que tenga conocimiento. Porque hay muchos videos en TikTok o que dicen las venas verdes. No, lo de las venas es mentira porque tiene mucho que ver con la capa. Si es más fina o gruesa de la piel. Muy bien. Eso es mentira. Ok. También hay muchos videos de TikTok. Tengo clientes que me han llegado, alumnitas que me dicen, yo me hice lo de TikTok pero no me veo nada. Es porque están haciéndose ellas y no les sale, ¿no? Claro. Pero bueno, si quieren hacer el intento, cojan algo plateado, puede ser incluso lo del papel de aluminio, ¿no? O el de la cocina. Sí. Pónganselo a ver si les favorece o cojan una telita dorada. Voy a ver si me favorecen. A mí me encanta el dorado. Ya. Pero tengo el cabello negro y no sé si por la luz este dorado se vuelve cobrizo. Porque a mí el cobrizo no me gusta, no me queda bien. Y aquí se ve cobrizo pero es un color dorado hermoso, penetrante. ¿Qué tal? Veamos el plateado. Veamos el plateado. Veamos el plateado. Vamos a ver el plateado. ¿El plateado? A ver. A mí me encanta cómo te luce el plateado. El plateado. Mira cómo el amarillo, el amarillo te pone en segundo lugar. A ver, ponte el amarillo. Voy a ponerlo. Y el amarillo siento que llama más la atención. Y el plateado siento que va en armonía contigo. Pero hay que saber que el plateado, si el plateado brillante o el plateado cepillado. Ah, ok. Entonces también depende. Porque a mí los colores plomos, opacos, no me gustan y no me hacen sentir cómoda. Puede ser un plateado que tenga más brillo. O si te gusta el dorado, puedes probar un oro rosa. Yo he visto que muchas personas, por ejemplo, cuando usan las alhajas o la bisutería, se les ve lindísimo el color plateado. Les luce, se les ve hasta más brillante. Cuando yo me pongo algo plateado, me siento como que no me siento cómoda realmente. Pero cuando me pongo dorado, me gusta. Claro, puede ser que ese dorado es distinto al de acá. Puede ser que sea un dorado más bajito y no tan llamativo. Ok, todos esos detallitos hay que tener en cuenta. Sí, todo está minuciosamente especificado. Incluso cuando les damos a los clientes los proyectos, ahí dicen, bueno, ahorita no sé si salga o ya después, sale la paleta de colores, qué colores de accesorios, qué colores de maquillaje, qué color de cabello te queda, qué color de ropa y combinaciones, ¿no? Por ejemplo, lily rojo, ya, si es que te favorece o no te favorece. ¿A ti quién te debe contratar, Mark? Las personas que nos están viendo, las amas de casa, las mujeres que están en su trabajo, las modelos. Mujeres y hombres que quieran empezar a brillar, sobre todo a reconocer qué colores les favorecen y que no tengan miedo al color, ¿no? Muy bien. Que quieran empezar a hacer combinaciones novedosas o combinaciones normales, pero que sepan cuáles son alrededor de esos 12 colores principales que les quedan y alrededor de 40 generales que tienen. Guau. ¿Y cuál es tu contacto, tu red social? Sí, en Instagram estoy como Marc Campos Asesoría. Esa es mi red principal. De ahí me escriben y conversamos. Muy bien. A mí me parece todo esto lindísimo y también toma tiempo, ¿no? Toma tiempo el cuidarse, lucir bien, el llamar a un asesor, también hacer esa inversión, porque cuando uno quiere mejorar la imagen es necesario hacer esa inversión. Bueno, ya sabe cómo localizar a Marc en Instagram, también ya tiene el teléfono de ella, tiene este programa para que continuamente lo vea o lo comparta con sus amistades y cambie su imagen, cambie su look y se vea más hermosa, más hermoso, más radiante, brillante y elegante, porque a la larga eso es lo que cuenta. Y los hombres también. Y los hombres también. Claro, pues sí trajimos un modelo para que vean los hombres qué. De ser la diferencia. Ellos son también muy importantes a la hora de lucir muy bien. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar, me puede localizar también a mí en Instagram como terapeuta Karide Cucalón y también tengo otra cuenta de Instagram como Karide Cucalón. Así que también escríbame, estamos a las órdenes, hágame sus comentarios sobre qué le parecen nuestros programas Karina en Casa y nos vemos mañana. Hasta pronto. Que Dios les bendiga. Gracias Marc, lindo programa.